Muy buenas a todos gente ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Nekro Hoy estamos en un vídeo que la verdad es que me había pedido mucha gente A través de Twitter y comentarios en vídeos de Youtube y tal Sobre todo, bueno, el tema de los... Los de la Play y todo eso, ¿no? ¿De qué trata esto que tenemos aquí? Bueno, recientemente ha habido... Pues un gran evento de videojuegos Que la Gamescom, que muchos de vosotros conocéis y tal Hicieron una gran sorpresa Que era esta En lo que nos sacaban un tráiler Bueno, una especie de tráiler, por así decir, un teaser De un videojuego de terror, ¿no? Y son las siglas estas que estamos viendo aquí, PT La gran sorpresa viene Después, cuando nos dicen de qué va a ser el juego Que es una... va a ser un nuevo Silent Hill Y aparte de ello, ¿quién lo dirige? Que es Hideo Kojima Y Guillermo del Toro, el director de cine O sea que... Yo con eso me quedé flipado, ¿no? Y nos han dicho que quieren... Que nos caguemos por la pata abajo Así que vamos a jugar la demo esta Para que os hagáis una idea No tiene... no la he jugado, ¿eh? O sea, no la he jugado Me la acabo de descargar Porque quiero que... las reacciones y todo eso Y bueno, os comento que... Por lo que dicen y todo y tal La demo esta no es... No va a ser casi seguro Lo que será el juego, ¿no? O sea, esto es un poquito... es... Un trailer Que tú puedes interactuar O sea, yo voy a estar jugando y demás Pero es como una especie de trailer Puede que luego, pues... Sea totalmente distinto En plan en tercera persona, etcétera Bueno, eso ya se irá viendo No se sabe ni fecha ni nada De primero sale para Play 4 Y habrá que ver también, perdón En qué otras plataformas No me voy a calentar, gente Vamos a darle ya Perdón Así que venga, a ver Dios que uff Estas cosas a mí me ponen... Me ponen malo, en plan, ¿sabes? Me pongo nervioso No sé de cuánta duración será 15 minutos, 20, media hora No lo sé Ya os digo, es como una especie de trailer y... Y habrá que ver Estoy cagado, loco Aunque me esté riendo Es porque estoy nervioso Es que me ponen nervioso estos juegos, a mí A ver, voy a dar los controles A ver un poquito Para ver si hay algún tipo de control Vale El único control que hay El único control que hay es este Venga Ay, Dios mío, Sergio Hay que mirar bien, ¿eh? No sé ni qué hora es, coño Las 12 menos 1 Ahí hay una puerta abierta, ¿eh? ¿Y esta? ¡Ay, Dios mío, loco! ¡Me he hecho que loco con eso! Nada Solo veo cuadros Y cosas raras, loco A ver Ahí se ha abierto otra puerta Por detrás ¿Lo habéis oído? ¡Ay, loco! No puedo salir, ¿no? ¡Socorro! ¡Dios mío, no! Loco, se ha abierto esta ¡Mira, mira! ¡Que salen cosas de ahí! ¿Qué es eso? ¡Es un cucaracha, loco! Hay un niño llorando, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡No me! Se me ha pausado, se me ha pausado hasta el juego ¡Corre! ¡Corre! ¿No hay botón de correr? Estamos en el... Estamos en el mismo sitio, ¿eh? En la misma hora, loco ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué me estás contando! ¡Ay! No, yo no... Si yo con esto no puedo, loco Pero ¿cómo quiere que pase por ahí? ¡Ay, no voy a pasar! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, señor! ¡Ay, Dios mío! ¿Un cámara serás 12? ¿Para irnos a dormir? ¿La puerta está abierta? ¿Entramos? ¡No, papaya! ¡Ah, pero yo no quiero entrar! ¡Ay, Dios mío! ¡Viene una linterna, loco! Esta gilipollas, dejadme salir de aquí, ¿eh? ¡Ay, chaval! ¿Cómo no voy a poder salir? ¡Estar de coña! ¿Se acaba aquí el juego? ¿Qué es eso, loco? ¿Qué me estás contando, chaval? ¡Ay, Dios mío! Que ha seguido algo del cielo, iba a decir. Llévate a tu hijo o lo que sea ese bicho, loco. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso, loco? ¡Ay, Señor! Eres feo, hijo de... No sé ni lo que eres. ¡Dejadme salir, anda! ¡Una polla! Déjame, que me voy de aquí, no quiero tirar la vuelta. Otra vez la puerta abierta, chaval. ¿Y ahora qué pasa? ¿Y la linterna? No puedes utilizarla. Me timan, ¿eh? ¿Por qué? Se ha quedado sin... Ah, sí, sí, la tengo, la tengo, la tengo. Perdón. Cada vez es más de noche, cada vez. Hay menos luz. Perdón. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Corremos ¡Ay, joder! ¿A quién está? ¿A quién está dando pasos, eh? Que oye que les están llamando o algo de eso Que lo oye, ¿sabes? Eh, yo oigo algo, eh Bueno, pero si está la puerta abierta ¿Qué coño hago, loco? Tira, anda, tira, 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 tira Lo mismo de antes, ¿no? ¿Oís? ¡Ay, yo, mío! ¿Qué es eso? El father se ahorcó, dice ¿Y a mí qué coño me importa, loco? ¿Otra vez, eh? Ay, Dios mío, yo no puedo más, eh Ay, que me voy, que me voy, que vale Hay un niño ahí dentro, chaval Ahí está, tengo los pelos de punta, loco Vamos a ver, algo Algo nos estamos dejando, o no sé O quizás sea todo el rato En plan a saco, ¿sabes? Todo el rato lo mismo, lo mismo, lo mismo Voy a pasar todo el rato en plan rápido, ¿sabes? A ver qué pasa Hello, dice el otro Eh, mira, 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 mira Hay una L, eh Ahora hay una L, antes no la había Loco Aunque parezca una gilipollez no lo es, eh Yo creo Hello Es lo mismo, loco Pero es que antes no estaba La L Mira, mira Mira, ¿veis? Ahora la L no está, loco Eso es una puta rayada, pero es algo, loco A mí no me toquen los cojones, eh ¿Se habrá puesto aquí la otra L? Míralo, míralo, míralo Hay que esperar a algo, eh ¿Lo veis, no? ¿Cómo ha salido una E? ¡Cago en la puta, que parió! Mira, mira, la E Ahora no está la E Falta una L solo, eh Mira, 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 mira Se ha reído, ¿eh? Se ha reído ¿Lo hemos hecho bien? ¿Era eso? ¿Era eso a lo mejor, eh, gente? Lo de las letras, loco Estoy ¡Uf! ¡Ah! ¡Mete a la mierda, loco! Vale, lo del monstruo ya lo sabemos, campeón ¡Ay, Dios mío! ¡Ahora vas corriendo! ¡Son las doce! ¡Son las doce! ¡Hay un ojo ahí! ¿Qué es eso, Dios mío? ¡Corre! Esto es un laberinto, ¿eh? Esto es un laberinto, ¿eh? Sí, pues a que lo hago al revés A que salgo y lo hago al revés ¡Por flipao! ¡Gracias! ¡Gracias! Están las cosas cambiadas, ¿eh? Está todo cambiado, loco Ahora está bien Ahora es cuando está bien y hay que darse la vuelta Vamos a ver, vamos a ver Parece que así está bien Es que no se ve bien Porque ahora tengo mucho brillo ahí, no sé por qué Ahora por la esta Son las putas 12 ¿Me puedes oír? No te puedo yo ni oír, ni ver, ni polla, loco ¡No! ¡No! Vamos a hacerlo de otra forma En plan despacio o algo, ¿sabes? Lo voy a hacer despacio, gente, o algo A ver si no No lo sé Es que aquí no se puede ir despacio, loco No lo sé Voy a ir despacio, a ver qué pasa No, pero es al revés Como hay que ir Es así A lo mejor lo que quiere el juego Es que nos volvamos locos, de verdad No, porque si vas deprisa No puedes apreciar los detalles Ni nada Es que no, no hay El este está Está mal, no es aquí No es en este baño Quiero decir No me puedo ver ¿No veis? Que no hay reflejo, loco O se va cambiando Igual está dando vueltas en la casa O algo de eso Porque Salía un reflejo y ya no sale ¿Lo veis? Salía algo rojo y ya no sale Loco Tiene que ver con el puto baño Porque es el único sitio Donde podemos entrar Y hay que fijarse en eso Ya está ¿Veis? Ahora sí Ahora sí, gente ¿Os habéis dado cuenta? Que antes no había Que era Y ahora ya nada Otra vez, loco No lo entiendo Está quedando siempre En la misma dirección Digo, a ver si cambiaba algo Coño La puta que parió Es que yo creo que esto Lo tengo igualmente Demasiado oscuro A lo mejor es que no veo Yo algún detalle De algo, loco Eh, que se... Eh, visto Eh Ojo, eh Eh Gente, gente Encontra algo, eh Loco No me jodas ahora No me jodas ahora, eh ¿Lo habéis oído? No te des la vuelta Ahora dice O sea Que no me des la vuelta Ahora quiere decir Que no vuelvo hacia atrás, eh No me jodas, eh No me jodas No me jodas Yo soy trauma ya ¿Qué es esto de lo que nos está hablando o qué? ¿Me puedo ir ya? Bueno, ha pasado algo Salimos de aquí, a ver qué pasa Ya no hago deprisa, ¿no? Ya no, ya no puedo correr Ya no puedo correr, gente Va normal Bien No hay nada aquí, ¿eh? Loco ¡Oh, mira, mira, mira! Eso es la luz, ¿eh? Hay que salir de aquí ya ¡Ay, Dios mío! No quiero que pase nada, ¿eh? A la calle, a la calle A las doce ya Ni hello, ni pollas, ¿no? Ya está, se acabó Estamos bien, ya Somos amigos Una polla Yo no entro ahí ni loco Lo mismo de antes, loco ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! 204863 204863 204863 204863 ¡Ay, qué ha pasado! Voy para allá ahora, dice No jodas Hija de la gran puta Se ha acabado ya, ¿no? Lo he pasado muy mal Te lo juro que yo en el juego O sea Que no me cago así tanto O sea Cuidado del espacio en la puerta Es otra senda El único Yo soy yo ¿Estás seguro de que el único tú eres tú? Esto se ha acabado ya, ¿eh? Yo creo Yo creo que esto lo hacen para empezar otra vez ¿No? Digo yo Esto ya se ha acabado Y si no lo acabo yo echando ¡Hostia, vaya! Esto es en plan Que ahí se ha acabado Ha dicho Ahora voy para allá ¿No ves? Mira En la misma hora Ya no hay nada que hacer aquí, ¿sabes? Será lo mismo que antes Ah, no Está abierto, loco Nunca ha estado abierto ¿Por qué? Está abierto ahora Esta mierda siempre está sonando Que no Que no se ha acabado, loco Está azul ahora Comete una mierda, loco Seguro que te harán un susto final o algo Yo no quiero hacerlo, ¿eh? ¿Están de esta mierda? ¿Canelo hacer azale a este USDA? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vámonos, no, ya de aquí, gente Qué rayada, chaval, ¿y ahora otra vez aquí? Algo no estoy haciendo bien, ¿no? Si no hay nada que hacer, coño Putos cuartos del inframundo ¡Ay, Dios mío! Que no hay mucho más que puedas hacer aquí Como no cojas la mierda esta y lo tires por el retrete Coño Nada, coño, nada, nada ¿Tú lo ves? Las doce ¡Ay, Dios mío! No, eso no es, niños, no ¡Ay, Dios mío! Tiene que ver con la hora, eh, loco ¿Pero el qué? Es algo con la hora, eh Hay que esperar a lo de la hora Y hacer algo ahí, a las doce Está claro, eh, es eso, gente Salir por la puta puerta, a las doce salimos Yo te lo digo yo, que se va a poder Aquí, qué más mierda hay Hay que esperar a que sean a las doce, eh Ahora ¡Suscríbete al canal! Ay, Dios mío, qué mal cuerpo Ya pasó Esto bicho ¿Por qué no se puede salir? ¿Por qué no se puede salir? ¿Por qué no se puede salir? Es que ahora que son las 12 es cuando hay que hacer algo, coño ¿Pero el qué? Yo creo que ya se ha acabado, ¿eh? Que aquí no hay nada, loco Nada, todo el rato lo mismo Bueno, ahora queda el puzzle final La verdad es que aquí hay una pequeña pausa en el vídeo, como he estado viendo Ahora os pondré de fondo un poquito mis intentos fallidos del último puzzle Me volví loco intentando hacer, hice de todo, o sea, hice de todo Y estuve mirando por internet, etcétera Y hay como 4 o 5 formas de hacerlo He visto a gente que lo ha hecho varias veces de una forma, otros de otra, totalmente distinta O sea, yo creo que también, según dice la gente, puede influir un poco el tema de que sea algo aleatorio Podría ser, el tema es que hay muchas soluciones Y esas soluciones no funcionan para todo el mundo, ¿me explico? Pongamos un ejemplo Tengo que tirarme un pedo en la puerta Si tú te tiras el pedo en la puerta, a lo mejor no te lo pasas Y yo sí me lo he pasado ¿Me entendéis, no? A ver por dónde voy Como ya digo, hay varias formas de terminarlo, ¿no? Por ejemplo, una Y la mayoría hay que esperar a las 12 de la noche Esperamos a las 12 en el reloj, que cambia Caminamos 10 pasos exactos en una dirección y nos detenemos Eso siempre, o sea, siempre, siempre, siempre funciona Lo de los 10 pasos, ¿vale? Cuando pase eso y te detienes, suena una risa del bebé Hay que conseguir 3 risas para pasarse el juego ¿Cómo conseguimos la segunda risa? Aquí es la más difícil La difícil, hay un montón de formas Yo las he estado probando Una de ellas es Cada X tiempos, la tía esta, empieza ya a sonar ruidos Que se llama la cacería Por lo que he estado viendo De Haunting Y empieza a llorar o a gritar Tiene 3 tipos diferentes de esto De gritos, etcétera, ¿no? Uno es Un grito como Muy fuerte Otro es que empieza a gritar un poquito y llora Y otra es entrecortado Que empieza a hacer O algo de eso, ¿no? Entonces, estos 3 Que son distintos He visto gente Que cada sonido de estos Por decirlo de alguna manera Tiene que ver con un objeto Entonces El que es así muy largo Es con el teléfono El llorando es en el baño Y el entrecortado es en En la radio Entonces, cuando suelen estos Si tú identificas cuál es Vas y te quedas mirando el objeto Con el R3 Lo haces una vez Luego el siguiente lo haces otra Cuando llegues al último Te saldrá la segunda risa He visto vídeos O sea, mirar Buscar en plan el final Hay gente que ha hecho esto Que es una puta locura Saca la segunda risa En el momento que tienes La segunda risa Paras Empiezas a vibrar A vibrar el mando Perdón Y consigues la tercera Te llaman por teléfono Tienes que estar en el teléfono En la tercera risa Y dice Ha sido elegido Se abre la puerta Y es el final Ese es uno O sea, para que veáis Cómo es el tema Otro Y aquí hay varios métodos De hacerlo Es uno de los que yo he hecho Que Aparte de que Porque he estado mucho tiempo Investigando y tal No lo he No lo he grabado En voz Porque necesitaba El micro de la Play 4 Y no puedo grabar Las dos cosas a la vez De momento Hasta que tengo un adaptador Bueno, dejando soblado Si tú hablas al micrófono Hay mucha gente que dice Palabras La tía está lisa No sé qué, etcétera Bueno Yo creo que realmente Eso da un poquito igual Pero hablando al micrófono También sacas otra risa Yo, como me lo he pasado Que lo voy a poner ahora ya Ya mismo Es, esperamos a medianoche Pauso el juego Hablo al micrófono Le digo lo que sea Espero un poquito Y me sale una risa Esa risa es la difícil Luego puedes hacerlo De los 10 pasos Sacas la segunda O en este caso Si lo quieres hacer al revés Y luego ya Pues pum pum Esperas y lo haces O sea, el más tonto de todos Y el último que he intentado Ya en plan locura Luego hay gente He estado viendo Que es en plan La primera de todas O sea, empiezas en el baño Te quedas en el baño Hasta que sea mitad de noche Y te quedas quieto Mirando al espejo Y sacas una risa Otro no se que O sea, hay de todo La verdad es que es una locura Y yo creo que también puede ser Algo aleatorio Hay muchas curiosidades Pero como ya digo No hay ningún método Que funcione al 100% Pero es que ninguno O sea, porque yo he estado viendo Gente que lo ha hecho En plan Oh, 100% No se que Y luego el mismo Ha puesto un comentario En plan Pues mira La tercera vez no me salió Y a mi ninguna Ni la primera Ni la segunda Ni la tercera Eh coño Yo he estado haciendo Lo de las voces Me volví loco Que es uno de los primeros Métodos que salieron En plan Buscando por todos lados Etcétera Bueno, bueno O sea, lo de las voces Me volví gilipollas Pero literal O sea Y un montón ahí Hasta que al final Digo mira Voy a poner el micro de la play A ver si me funciona tal Y eso si que me funcionó Pero vamos Que sigo pensando Que es aleatorio Así que nada gente Os dejo Con el final Espero que os haya gustado esto Que me he cagado bastante Como ya habéis visto Pues había cortes A mitad del vídeo En alguna cosilla y tal Porque algunos puzzles Pues para que no nos volviésemos Ahí todos gilipollas Pues más o menos Cuando ya ha llegado el puzzle Pues lo ponía y tal Así que nada gente Os dejo con el puzzle final Que no dura mucho Porque he tenido bastante suerte Yo creo Y luego pues La escena final Nos vemos gente ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!